Hola, hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video, donde vamos a ver, claro que sí, un haul de compras, lo que a ustedes más les gusta, creo yo, bueno, a mí es de los videos que más me gusta, no solo hacer, sino ver en otros canales, me encanta. Ahora, quiero contarles que cometí un error con mi cámara, metí los deditos donde no debía y algo afectó la luz del lente, así que por más de que tengo luz aquí de frente, yo lo estoy viendo súper, súper oscuro, vamos a ver cómo se ve en edición, pero pues si me ven como con el fondo más oscuro de lo normal, es porque yo me puse a cacharrear lo que no tenía que cacharrear. Bueno, quiero darles la bienvenida a quienes están por aquí por primera vez, a las personas que se han venido suscribiendo, a quienes han venido comentando los últimos videos y que antes no comentaban, pues muchísimas gracias, me anima muchísimo verles, leerles, saber que dan un like, me encanta eso, y les agradezco sobre todo por los likes, porque eso ayuda a posicionar el video dentro de la plataforma de YouTube y nos ayuda un poco como para que se haga un poco más conocido cada video. Bueno, empecemos para no hacerlo más largo, la compra la hice en una tienda que tiene la marca L'Oreal, mundialmente reconocida L'Oreal, la tienda se llama Biguru o el catálogo de ventas se llama Biguru, ya les había hecho yo mención de Biguru en otros videos, de hecho hice un video tutorial mostrándoles cómo se hace una compra en la página de Biguru, tranquila, tranquilo, en la caja de información les voy a dejar el link a ese video para que, no sé si se animan, lo vean y puedan hacer sus compras. Me llegó caja de L'Oreal, obviamente, y pues bueno, entonces son las compras que yo hice, no todo es para mí, pero pues les voy a mostrar. Abrí la caja y lo primero que encuentro son cuatro shampoos de estos, estos sí son para mi casa, son de la marca Elviv, de arcilla purificante, yo les he dicho que me encantan estos shampoos, compré cuatro, aquí tengo tres, pero ya hay uno en la ducha, me encanta porque mi cabello es graso y si antes me lo lavaba un día sí, un día no, un día sí, un día no, ahora me lo lavo un día sí, dos no, un día sí, dos no, o sea que me ayuda muchísimo con el tema de la grasita. Bueno, lo he venido usando mucho tiempo, yo creo que años, como tres años o dos años, y paré un tiempo para poder usar el shampoo natural que también les receté, perdón, les reseñé en otro video, que es el de la empresa Natural Magic, pero bueno, pues esos shampoos se me terminaron y ahorita no puedo hacer la compra de esos shampoos, así que pues voy a estar usando estos mientras, porque sé que son buenos, sé que me ayudan bastante, me gustan mucho. Ok, compré también cremas y mire cómo las empacan, eso les quiero mostrar, cómo viene empacado. Yo ya había comprado en Vigurú, pero nunca cremas, entonces no tenía idea de que lo ponían así como en papel burbuja, me parece perfecto. Estas no son para mí, son para mi mamá. La primera crema que tengo aquí, también es de la marca L'Oreal, y es la crema Revitalif, antiarrugas y que proporciona firmeza. Esta es la de noche, dice que tiene prorretinol avanzado, también en ese kit, porque es que era como un kit, como un trío, entonces está el contorno de ojos, antiarrugas extra firmeza. Es esta, viene más pequeñita, son 15 ml, y las cajas vienen completamente selladas, miren. Ok, y también viene la de día, antiarrugas, extra firmeza y prevención de manchas. Se les decía que yo hice el pedido porque mi mamá no compra por internet, entonces no tiene como la confianza de llegar a poner sus datos, medios de pago y todo eso. ¿Y esto qué es? El agua micelar de Garnier. Espero que ahí la puedan ver. Todo en uno, desmaquilla, limpia y tonifica. Es excelente y estaba en promoción en 15 mil pesos. Y también pidió el removedor de esmalte de Vogue Cosméticos. Este es el último que ellos sacaron, que es con aceite de coco y aloe vera, son 100 ml. Y esta agua de rosas, porque estoy tan enredada, y esta agua micelar es de 400 ml. Quiero contarles que el agua micelar en promoción, cuando yo entré, ya no estaba disponible. Pero entonces me puse a mirar y entre las promociones de Vigurú, habían como paquetes, ¿no? Ellos hacen como combos. Entonces, habían combos como de tres esmaltes más el agua micelar. Y yo me fui mirando, si alguna de esas promociones estaba activa. O sea, como que, si no hay para que me la venda sola, entonces en promoción, véndemela, pero véndemela. Entonces, lo que pude ver es que algunas promociones ya estaban súper agotadas, como que la gente compró en un segundo todo. Y la que quedaba era esta promoción. Entonces, eran dos máscaras. Una es máscara facial en tela, Hidra Bomb. Dice que rehidrata intensamente, matifica reduciendo los brillos, minimiza los poros para pieles mixtas. Y la otra es también mascarilla hidratante, revitalizante para pieles deshidratadas. Esta azul, dice, rehidrata intensamente la piel, reduce las arrugas y potencia la luminosidad. Con granada, ácido hialurónico y suero hidratante. Entonces, pues bueno, sé que a mi mamá le gustan mucho estas. Entonces, dije yo como que, bueno, no le va a parecer mal, porque, porque pues viene todo lo que le gusta. Y no subía mucho el precio. No me acuerdo exactamente cuánto costaba este combo. Sin embargo, en la caja de información de este video les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver el catálogo de Biguru sin ningún compromiso. No tienen que digitar sus datos, nada de eso. No les van a recolectar datos ni información, nada. Sencillamente ven el catálogo. Si les gusta algo, pues lo compran desde su computadora, desde su casa y les llega a la puerta de su casa. Y pues hasta aquí llegaron esas compras. No fue mucho, pero de todas maneras yo quería mostrarles como para darles la seguridad de cómo viene empacado. Animarles a que, a que compren, pueden hacer uso de mi catálogo. Allí están las promociones de las que les estoy hablando. Del montón de promociones que les he mostrado a través de Instagram, en las historias. Porque cada vez que activan el catálogo, yo les muestro por Instagram. Me pongo mega intensa un día o dos del mes. Me pongo súper intensa mostrándoles para que puedan aprovechar esas ofertas que ellos tienen. Bien, muchísimas gracias a quienes han comprado en el catálogo de Biguru, que yo les he mandado. Porque realmente, pues a mí me llega una comisión, como cualquier persona que vende productos de catálogo. Entonces, eso me ayuda muchísimo en estos tiempos donde el trabajo está un poco flojito. Pero bueno, también son tiempos donde Dios ha dado la mano y no ha fallado un solo día. Y ha sido proveedor y ha sido maravilloso. Así que bueno, mil gracias a todos ustedes por ver este video. Por favor, regálenme un like, que eso también me ayuda muchísimo con todo este tema que les acabo de decir. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Ay! Esperen. Recuerden, bueno, lo que pasa es que yo les conté, pero donde yo hago como muy oficial las cosas es en Instagram. Yo estoy haciendo una venta de garaje con propósito y el propósito es pagarle un tratamiento médico a mi perra. Mi perra es una perra geriátrica y, bueno, tiene algunos problemas que aparecieron ahorita este año. Es bastante costoso el tema veterinario. Entonces, pues nada, estoy vendiendo o estuve vendiendo gran parte de mi maquillaje. Ustedes saben que muchas cosas de las que a mí me mandan las marcas, las tiendas y todo eso, se usan una o dos veces máximo. Y se archivan porque las uso es como para hacer el video, para probar el producto y, paré de contar, no las vuelvo a usar. Entonces, todo eso lo estuve vendiendo a través de mi tienda de Instagram, que por aquí también les voy a dejar el arroba o, pues, el nombre para que vayan y la busquen. Por si quieren estar pendientes de lo que voy a subir próximamente. Se vendieron muchísimas cosas, muchas nuevas, muchas de uno o dos usos, como ya les dije. Y, pues, también quería agradecer a la gente que me ayudó muchísimo comprando estas cosas. También a la gente que me dijo, ¿sabes una cosa? Yo no quiero comprar, pero quiero ofrendar dinero. Dame el número de la cuenta. Muchísimas gracias a toda esa gente que, de verdad, les llegó al corazón el tema de colaborar, del propósito con el que yo estaba haciendo esta venta. De verdad que yo no estoy familiarizada con el tema de pedir cosas en redes sociales, más allá de un like o de un comentario. No estoy acostumbrada a eso y, pues, nada, me motivó que yo tengo un compromiso de cuidar mi mascota, mi perrita. Es parte de mi familia, es un amor muy grande. A través de ella conocí un amor de Dios impresionante y, pues, tengo un compromiso con Dios, con el Creador de la vida. Entonces, no le puedo fallar. Así que voy a hacer, pues, lo que sea necesario para poder conseguir un ingreso y poder pagarle su tratamiento de aquí hasta que el Señor la quiera con él. Gracias, de verdad, gracias a todos. Ahora sí, que Dios les bendiga. Recuerden que el Señor está esperando que abran la puerta de su corazón, que le permitan entrar y actuar en sus emociones, en la situación que estén viviendo en este momento en su vida. Sea de felicidad absoluta o sea de tristeza y llanto. No se pierdan de ese amor y de ese gozo que solamente Dios puede regalarles. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, los quiero mucho. Un abrazo. Chao.